Juan y tú estabas seguro que esa tarde coronaba Un caballo español que de Europa le mandaba Lástima que no sabía lo que el cielo le guardaba Si amarró aquella carrera en junio fue lo premisto El mero día de San Juan pa'l festejo de Juanito Maldito aquel veinticuatro que quedaba en el registro La suma era muy fuerte, mas los dos tenían riquezas Juan tenía mucho petróleo en el estado de Texas Pero también su rival tenía más de treinta empresas Y estas también son historias Por fin se llegaba el día, caía un fuerte aguacero Los caballos preparados se asustaban por los truenos La pista estaba lodosa, pero aún así corrieron Los jinetes en sus lomos ya chicoteaban las panas Al caballo español no se le veían las patas Lástima que una tragedia el triunfo le arrebatara Ya se veían los caballos, Juanito se sonreía Cuando un trueno soltó un rayo que la pista alumbraría Antes de cruzar la meta al español le caía ¡Suscríbete al canal!